Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reclamado al Partido Popular que retire el conjunto de enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos de 2018 y que supondría la inviabilidad de muchos proyectos culturales para la ciudad de Cuenca y el conjunto de la región. Quiero pedir a la oposición que aún tiene tiempo que retire las enmiendas que harían inviable la vida de este museo, junto con otras importantes inversiones en materia cultural para ciudades como Talavera de la Reina o Sigüenza, ha reclamado el presidente regional. Esto ha estado a punto de venirse al traste después de tantos años de trabajo y de ejercicio y de éxito. Es más, aún hoy, incomprensiblemente, estamos debatiendo los presupuestos y hay enmiendas planteadas que si se aprobaran significaría el cierre automático de este museo la semana que viene. Y yo quiero pedir desde aquí formalmente al Partido Popular, a la oposición, que tiene tiempo en estos próximos días que retire las enmiendas que harían inviable la vida, la utilidad, el servicio de este museo, que además echarían al traste las importantes inversiones culturales que van a traer a miles y miles de turistas a Cuenca, a Talavera o a Sigüenza. Parece mentira que alguien tenga que decir esto, pero lo lamento, no tengo mayoría absoluta. Y como no la tengo, y estoy siempre un presidente tiene que estarlo, pero yo más que ninguno, desde luego al amparo de lo que decida la mayoría del Parlamento, lo digo porque es la verdad. En esta línea, Emiliano García Page ha recordado las dificultades a las que se han tenido que enfrentar los profesionales del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha durante el último año debido a los incomprensibles y lamentables vaivenes de la política, un espacio cultural de referencia que, después de tantos años de trabajo, ejercicio y éxito, ha estado a punto de irse al traste, ha remarcado. El presidente regional ha mostrado su apoyo a la ciudad de Cuenca como capital de la cultura y ha ratificado la apuesta del Gobierno regional por el desarrollo de un modelo de crecimiento en el que la cultura vaya de la mano de la creación de empleo y riqueza. Nada como Cuenca representa la unión de cultura con crecimiento económico. En este sentido, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha anunciado que a la vuelta de las Navidades se inaugurará la tercera fase del Museo Paleontológico y que iniciarán las obras de la cuarta fase con novedades significativas que contarán con gran impulso económico por parte del Gobierno regional y con propuestas acordes con el planteamiento para el que este museo estuvo ideado inicialmente. Una parte de lo que aquí estaba se ha ido a otro museo, que es al Paleontológico, que, por cierto, ya les anuncio, a la vuelta de Navidades, en enero, en la más pronta fecha que podamos, se inaugurará en su tercera fase y que tendrá novedades importantes muy significativas y voluminosas para Cuenca el estudio que vamos a plantear para desarrollar su cuarta fase. Además, va a ser mucha creatividad también, incluso si me lo apuran, en términos económicos. En esta misma línea, García Page ha confirmado que en abril de 2018 la ciudad acogerá una exposición monográfica sobre Joaquín Sorolla, que previamente recalará en Toledo y que realzará esta capitalidad cultural de Cuenca, así como una macroexposición sobre Semana Santa en el entorno del verano, que será francamente extraordinaria, que implicará a toda la ciudad y que podría prolongarse hasta principios de 2019. Vamos a poder traer, a partir de abril, una magnífica exposición que ahora se hace en Toledo, se va a plantear en Toledo y en Cuenca sobre Sorolla. Realmente relevante y en la que confiamos haya un factor imán, un factor atractivo y turístico que realce, como digo, esta capitalidad cultural que queremos otorgarle permanentemente a Cuenca. Y, además, vamos a trabajar en la macroexposición sobre la Semana Santa que creo que va a sorprender a propios y extraños, que va a ser, francamente, extraordinaria. Entre otros, el presidente García Page ha confirmado asimismo el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo del proyecto de mejora de los accesos al Centro Histórico de Cuenca, que ha sido realizado por un equipo magnífico de arquitectos y que espera que sea bien acogido por parte de las instituciones, un proyecto en el que el Ejecutivo Autonómico ha comprometido su respaldo económico y que podría doblar la capacidad turística de Cuenca. El hecho de que las operadoras turísticas puedan desembarcar en autobuses a los pies de una escalera o de un ascensor a miles y miles de turistas a lo largo de un año y que ese acceso sea acceso cómodo, eso es en sí mismo, créanme, es un pasaporte a que la ciudad de Cuenca pueda doblar su capacidad turística a la vuelta de muy pocos años.